en el inicio del automovilismo la deportividad y el lujo no eran precisamente lo mismo había autos deportivos y había autos de lujo comúnmente los autos de lujo eran lanchas que no se movían muy bien que digamos y los autos deportivos eran autos increíblemente austeros que duras penas tenían un volante y un asiento pero eran coches rápidos en la actualidad el lujo y la deportividad son casi una mezcla que se combinan todo el tiempo sin embargo hay algunos vehículos que siguen siendo lujo antes que cualquier otra cosa y no hay mejor ejemplo que este de aquí mi nombre es gabriel salazar esto es autodinámico y hoy con ustedes el inigualable mercedes benz clase s señoras y señores con ustedes el mismísimo mercedes benz clase s creo que no hay mucho que decir acerca del auto más que esta es básicamente el sedán insignia no sólo de mercedes benz sino del mundo si hablamos de un vehículo que sea el sedán aquel que tiene lujo aquel que tiene carácter aquel que tiene la calidad y la tecnología que siempre será la referencia va a ser exactamente el clase s vehículo famoso entre actores deportistas empresarios políticos todo aquel que sea alguien es transportado en un clase s y desde hace ya varias décadas este auto es simplemente a lo que todos los autos aspiran cuando se trata del lujo sin embargo el clase s tiene esta característica de ser un sedán realmente muy sobrio por el exterior la nueva generación de clase s afila sus líneas y cambia el conjunto óptico además de cambiar sus dimensiones pero dentro de lo que cabe sigue siendo un auto muy sobrio nunca ha sido la intención que este vehículo sea aquel que llame la atención a donde quiera que va el lujo es para aquel que va en el interior no para aquel que lo ve desde fuera en general va a ser un sedán sobrio que si se ve de grandes dimensiones e inconfundiblemente es un mercedes benz pero jamás va a ser aquel auto en el cual digas oye voltea me a ver para eso tienes a Rolls Royce para eso tienes a Bentley mercedes es especialmente para aquellos que quieren pasar desapercibidos sin dejar de lado el lujo que les ofrece la marca alemana pero desde luego que para empezar a hablar del mercedes benz clase s lo tenemos que hacer desde los asientos traseros porque al fin y al cabo por lo menos en méxico el 99% de los clientes de clase s lo compran para ser conducidos en él desde lo que el chofer y desde lo que la idea es disfrutar de las plazas traseras y mercedes benz lo sabe por eso es que la configuración que se ofrece en méxico ya viene casi casi con todo lo necesario para ponerte muy cómodo que quiere decir con todo lo necesario bueno obviamente sobre decir que los asientos son súper cómodos con incluso tus pequeñas almohadas de microfibra que hacen que sea tan relajante pero no tan relajante como poderte estirar a tus anchas así que tenemos el paquete chofer el paquete chofer lo que te permite es que con este botón al presionarlo el asiento del acompañante se va a hacer hacia adelante y mi asiento como ven se está reclinando para que el asiento de ella adelante se ponga en la posición correcta para hacérselo más hacia ella posible y me dé un descansa pies y de esta manera puedes realmente estirarte a tus anchas en los asientos de atrás del clase s hay que recordar que este vehículo se ofrece en tres configuraciones de carrocería la configuración corta que es casi exclusiva para europa y parte de eeuu la configuración larga que es justamente la versión que llega a méxico y hay una configuración extra larga pero está reservada para las versiones maybach de este auto porque desde luego este no es el pináculo de lujo eso es maybach lo que sí tenemos es mucha tecnología también inteligente además como digo de ponerte a tus anchas sobra decir que la calidad de ensamble en el interior de este auto es perfecta es excelente es posiblemente el sedan con mejor calidad interior que hay en el mercado y además de todo el tema de confort como digo si te puedes poner tus anchas el asiento de este lado también se puede reclinar aunque obviamente pues no puedes hacer el asiento hacia adelante así el conductor porque como manejaría lo que sí tenemos es mucha privacidad si así lo prefieres de este lado tenemos los controles de las ventanas que además de subir y bajar las ventanas como un auto mundano también desde luego puedes subir las cortinas de privacidad de esta manera y también las otras dos cortinas de privacidad la de la parte de atrás que es justamente el que cubre el medallón para de esta manera como digo privacidad o cubrirte el sol como también el techo panorámico que tenemos para los ocupantes de la parte de atrás de esta manera si quieres todo lo más calladito posible para echarte un pequeño sueñito de que llegas a tu destino lo puedes hacer o abrir todo y disfrutar de la luz hablando de luz desde luego que tenemos una iluminación ambiental que cubre por completo la parte delantera y la parte trasera que se puede accionar ya sea por el comando de voz de g y mercedes o también por el sistema de entretenimiento algo que sí creo que me hace falta en la parte de atrás es justamente el control del sistema de entretenimiento se puede opcionar en algunos paquetes y en algunos países de tener una tablet aquí para poder controlar tanto las cortinillas la iluminación y demás pero sí creo que la parte de atrás debería ser responsable del tema de audio y del tema de controles de aire acondicionado y demás tenemos dos zonas de aire acondicionado aquí atrás desde luego lo puedes ajustar para estar cómodo así como salía de aire acondicionado aquí y aquí también para poder estar fresco pero si me hace falta poder controlar el sistema de entretenimiento estoy de acuerdo le puedes decir al chofer que le baja el volumen o demás y todo pero sí creo que debería haber más control en la parte de atrás hablando de controles en la parte de atrás los asientos traseros tienen memorias por si te quieres ya encontraste tu posición de manejo cómoda y desde luego tenemos también calefacción y ventilación la omisión en los asientos traseros es el sistema de masaje que únicamente lo vas a encontrar en los asientos delanteros y supongo que en algún paquete vas a poder opcionarlo en los asientos traseros almacenamiento si por supuesto debajo de este descansa brazos muy suavecito y muy muy lujoso tenemos un lugar para almacenar cosas con dos puertos usb tipo c un lugar aquí donde creo yo que hubiera quedado muy bien un cargador inalámbrico celular y aquí vas a poder encontrar un lugar para poner papeles o lo que necesites y también tus portavasos los encontrarás en este sitio dentro de lo que cabe son asientos traseros muy competentes de la categoría de un sedán de lujo aunque sí creo que algunos opcionales van a ser importantes poner como por ejemplo el sistema entretenimiento trasero porque esas añaden la tablet que les mencioné para el control general de la parte trasera el refrigerador por ejemplo no creo que sea necesario pero si así lo prefieres para tener botellas de champaña vinos o lo que tú quieras se puede también opcionar aunque quita buen espacio de la cajuela y por último lo que no podemos dejar de lado es el tema de seguridad que ha logrado mercedes benz para los ocupantes traseros porque la parte de atrás de este vehículo tiene más bolsas de aire que muchos coches tienen de equipamiento estándar porque tenemos desde luego la bolsa de cortina que es de esperarse una bolsa de aire lateral una bolsa de aire en el cinturón si son cinturones con bolsa de aire integrada por eso se ven tan anchos y por último la primer bolsa de aire que me toca ver que tiene el asiento delantero entonces en caso de un choque los ocupantes traseros tienen la misma sino es que más protección que los ocupantes delanteros eso es lujo que tengas exactamente la misma o mejor seguridad en los asientos traseros que adelante eso sí para que vean es lujo absoluto si bien este vehículo está principalmente pensado para ser transportado en la parte de atrás créeme que si tú manejas este auto ya sea que seas el chofer o el dueño que de vez en cuando mueve el auto en los asientos de adelante no te pierdes absolutamente nada porque son simplemente asientos y una posición de manejo que te rodean de tecnología y lujo lo mejor que tiene que ofrecer mercedes-benz ya lo dije allá atrás este auto simplemente tiene la mejor construcción de cualquier mercedes-benz que se vende está simplemente hecho espectacular y que además lo puedes personalizar hasta cierto nivel por ejemplo no me gusta nada este terminado como de madera falsa que tenemos acá pero no te preocupes lo puedes tener en madera por abierto lo puedes tener en cualquier otro terminado incluso con algunos hacen acentos en aluminio para que se vea mucho más elegante y más acorde a tu personalidad una vez que te pones cómodo aquí te pones muy cómodo realmente estos asientos tienen un soporte increíble son asientos cómodos que también tienen su almohadita para relajarte en largos caminos en carretera y que además son asientos que al menos dos de acá adelante vienen refrigerados ventilados y con masaje y además se pueden ajustar en múltiples posiciones para hacer de esta la mejor experiencia a bordo del auto y tener la mejor posición de manejo que requieras por cierto que estos elementos para controlar los asientos son táctiles parecen botones pero solamente tienes que tocarlos y empujarlos un poco para que el asiento se mueva más no hay desplazamiento no hay clics en general todo en este coche es suave desde el momento que inicias el vehículo que lo enciendes que operas cualquier cosa es la suavidad y este sentimiento de lujo y calidad que realmente aprecias tanto en este auto como esta es una nueva generación tenemos una cabina totalmente distinta empezamos desde luego con el clúster de instrumentos digital con esa pantalla de 12 pulgadas que ya es tradición en varios vehículos de mercedes benz que incluso el mercedes benz clase s de generación pasada la tenía la novedad es esta pantalla de casi 13 pulgadas que tenemos casi en formato vertical al centro de el vehículo esta pantalla tiene el sistema mercedes ni que desde luego ya conocemos desde hace bastante tiempo pero además viene con una interfaz nueva porque también tenemos aquí los controles del aire condicionado de manera virtual en un principio de verdad yo nunca he sido muy fan de esto incluso en vehículos como tesla o así que lo incorporan de manera digital es complicado de usar pero mercedes benz le dio el clavo porque además de tener la pantalla color aquí también tiene retroalimentación física que quiere decir que cada vez que nosotros ajustemos algo toquemos algo vamos a sentir una pequeña vibración detrás del dedo para asegurarnos que hicimos algo que cambiamos algo y lo interesante es que incluso en algunos menús que por ejemplo tienes que hacer scroll tienes que deslizar para moverte entre los menús vas a sentir como si estuviéramos justo pasando una selección es curioso pero el sentimiento en los dedos al momento de operarlo es muy muy bueno y te da la certeza de que estás operando algo de hecho desde aquí te vas a dar cuenta que tienes absolutamente todo todo todos los controles del vehículo desde las persianas de los asientos traseros desde luego y los asientos delantero las cortinas la iluminación ambiental la iluminación exterior los modos de manejo incluso los ambientes que este auto te puede dar porque además de cambiar la luz ambiental que ustedes pueden ver alrededor puedes cambiar las luces y pero incluso puedes hacer algunos detalles como de confort por ejemplo poner un cierto tono cierto música cierto ritmo e incluso aromas para hacer del confort interior mucho mucho más importante por ejemplo vamos a cambiar aquí podemos poner aquí que la luz cambie de color mientras nos da un lindo masaje en el asiento y esta animación para relajarnos estos lujos señores tomarte el tiempo para relajarte eso es un lujo sigamos con la reseña porque no me pagan por ponerme a relajarme en un mercedes-benz clase sino porque les enseñe que es lo que puede hacer este auto como mencioné la calidad es excelente y los lugares de almacenamiento se pensaron también para hacer de él el conductor como digo chofer conductor como lo quieran ver un espacio mucho más sencillo y que preserve la elegancia del auto por ejemplo este espacio de aquí cubierto pues se ve bastante bien y cuando lo abres vemos que tenemos bastantes cosas importantes sucediendo aquí por ejemplo tenemos desde un espacio de almacenamiento importante donde pueden caber dos bebidas dos puertos usb tipo c el lugar para almacenar un teléfono y también otro lugar para poner la carga inalámbrica de tu teléfono aquí al centro tenemos un espacio bastante pequeño pero donde te caben pues ya de estas tarjetas lo que necesites para hacer la conducción más sencilla y por último detrás de la pantalla también tendrás un lugar para almacenar algunas otras chucherías por supuesto la puerta pasa la botella grande contamos con un sistema de sonido burmister que se escucha bastante bien hay un sistema de sonido todavía más potente con más resolución con más calidad si así lo prefieres pero la verdad yo digo que el sistema burmister principal está bien y el volante rediseñado con acentos en madera es simplemente igual sinónimo de lujo se siente espectacular el asiento se siente muy bien los controles del techo panorámico de la iluminación todo es simplemente la mejor calidad que puedes esperar y tiene tantas chucherías y cosas que no sé ni por dónde acabar ni por dónde empezar porque este auto simplemente lo tiene todo y cuando lleguemos al manejo les diré un poco más de eso desde luego que los clientes de este auto no van a utilizar el clase s para hacer viajes largos en carretero bueno no es tan común normalmente van a usar un avión pero si así lo requieres el espacio de almacenamiento de esta cajuela es bastante bastante amplio como esperarías de un sedán de estas dimensiones sin mayor problema podría ser que acomodar cuatro maletas de equipaje grande para llevar si todo lo que necesites por una vacación larga o lo que tú quieras palos de golf desde luego te caben como cuatro sets de palos de golf aquí sin ningún problema y para ejemplificarlo nuestra pequeña maleta de producción realmente ocupa una miserable parte de eso ya me estoy mojando así que me voy a apurar a decir de que abajo de el suelo de la cajuela no vas a encontrar una llanta refacción si acaso llegas a tener un incidente pues puedes decirle a mercedes me que vengan por ti y se lleve la grúa pero esperemos que ese no sea el caso y por último algunos ganchos para colgar aquí bolsas o lo que requieras para mantener esta cajuela un poco más organizada y desde luego es motorizada y desde luego que la experiencia de conducción de este auto no solamente se resume justamente al conductor sino también al ir en la parte trasera mientras te transportan del clase s y aquí es donde debo decir que si tiene la gran ventaja de ser un coche impecable en cuanto a ruidos tronidos cosas el día de hoy estamos con bastante lluvia como seguramente pueden escuchar y sigue siendo una experiencia de auténtico lujo si en algo pudiera yo a lo mejor agregarle a este vehículo es que creo que si hacen falta un control centralizado de todo el tema de privacidad un botón que a lo mejor suba las cortinas y cierre el quemacopos y todo al mismo tiempo y al mismo tiempo lo baje ayudaría mucho a que sean menos procesos y menos botones y menos confusión para el usuario de clases como mencioné antes tener control del sistema de audio desde la parte de atrás creo que es parte fundamental de lo que representa este coche así que me gustaría que en un futuro eso se le incorporara masaje en las plazas traseras que vuelvo al punto eso es una cosa que el mismo loco que tienes ahí enfrente lo deberías tener aquí atrás y lo que se me hace curioso es que el sistema de g mercedes no funciona realmente en la parte de atrás entonces es curioso porque uno pensaría que la persona que va aquí atrás probablemente el propietario del vehículo pudiera decirle hey mercedes cambia la iluminación no hace esto o hace aquello no funciona si vas desde la parte de atrás y sin lugar a dudas si pensamos en lo que hoy en día haría el dueño de este vehículo que sería a lo mejor estando en el teléfono de llamadas y demás me hace falta tener un punto de internet un hotspot en la parte trasera que facilite la conectividad para los usuarios de este vehículo que están transportados en la parte de atrás como digo no está pensado para llevar niños está pensado para llevar adultos gente que genera dinero lo que está moviendo y estas cosas pueden llevar mucho a que este vehículo les ayude a estar más conectados todo el tiempo si bien todos queremos ir en la parte trasera de este auto es importante saber cómo se conduce el clase s y debo decir que se conduce como pues el mejor mercedes que hay en el sentido de que es tan suave es tan 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 relajante tan callado que simplemente dices a partir de aquí se miden todos los demás vehículos lo principal que notas es obviamente este es un vehículo con una suspensión de aire es un vehículo donde todos los vidrios son acústicos y laminados justamente para evitar el ruido en el interior de la cabina y todos los movimientos y todas las acciones de este auto son smooth son muy muy ligeros hay que recordar que este auto ya cuenta únicamente con la motorización seis cilindros en línea que genera 350 caballos de fuerza si no me falla la memoria es turbo carga desde luego y es mail hybrid muchos se quejaban de que como ya no tenemos el v8 ya no tenemos el v12 el v8 todavía va a estar para algunas versiones pero este motor me parece una excelente excelente propuesta para el clase s justo por esa suavidad que tiene este motor lo hemos visto en glee lo hemos visto en c le en c le en varios de los modelos ya de más alta gama de mercedes benz y es un excelente motor creo que el mejor que tiene la marca en la actualidad porque es un motor suave que tiene que es muy callado que tiene una una acción muy progresiva cada vez que tú interactúas con él ya sea que aceleres o ya sea que tengas la dirección digo no es parte del motor pero o sea todo el conjunto completo hace que la conducción de este auto sea sumamente suave cada cosa que sucede con él la suspensión lo mismo en modo confort este vehículo va sobre las imperfecciones es más ni cuenta te das que la ciudad de méxico tiene un pavimento tan horrible gracias a esta suspensión de aire que tiene que desde luego es adaptativa es un vehículo que no solamente es es suave per se sino que le permite a cualquier conductor ser suave en la conducción lo cual es muy importante porque si tú compras justamente este auto y esperas que el chofer tenga el cuidado necesario para que vayas lo más tranquilo posible en tu clase s el mismo auto ayuda mucho a que eso suceda entonces bajo ese esquema de verdad este es el estándar al cual todos los autos tienen que igualar ahora algo que también me gustó mucho es que este nuevo sistema de entretenimiento en viox si facilita mucho las cosas de la interacción con el auto la generación pasada de de mercedes benz clase s creo que tenía demasiadas cosas el sistema comando era difícil de operar que si la ruedita que si el panel táctil y la pantalla táctil y todo eso este nuevo sistema hace que todo sea más sencillo quieres abrir la cortina de atrás es muy fácil encontrar el botón para eso quieres cambiar el sistema de audio lo puedes hacer la iluminación ambiental lo puedes hacer la navegación todos esos elementos se facilitan mucho justamente con el nuevo sistema en viox y también tiene varias asistencias brillantes que la verdad creo que lo hacen muy muy bien una de ellas es por ejemplo el sistema de navegación el sistema de navegación claro tienes android auto y apple carplay puedes usar web si así lo prefieres pero si usas el sistema de navegación nativo de este auto tienes incluso la posibilidad de ver las cosas en realidad aumentada cómo funciona esto bueno cuando estás llegando a una intersección y hay que dar una vuelta o algo en la pantalla se va a poner una imagen de la cámara frontal y sobre la imagen sobre el vídeo va a poner justo las flechas indicando a dónde te tienes que ir ayuda mucho justo que para el conductor de este vehículo sepa perfectamente bien a dónde tiene que dirigir el auto y con mucha anticipación para hacer de este trayecto lo más cómodo posible otra brillante adición que ayuda mucho al tema de la conducción es una cosa que no me ha tocado ver en ningún otro auto pero ya ves cómo te pasa que a veces llegas a un semáforo y el semáforo está justo arriba de ti entonces tienes que estar haciéndole así para poder ver el semáforo bueno este auto cuando eso sucede lo detecta y justo una cámara que está viendo hacia arriba de ese semáforo y te lo pone la imagen de aquí en la pantalla ayudándote a ver perfectamente la luz del semáforo y saber cuándo es tu momento para avanzar esa es unidad brillante que quiero que la sigan incorporando mercedes benz y que más marcas se la copien porque es una brillante brillante idea todos estos elementos facilitan la conducción del auto y hacen que justo no esté perdido el conductor ayuda que sepa perfectamente a dónde va incluso temas de seguridad si por algún motivo el conductor está distraído o si a lo mejor se le fue un auto que se le puso enfrente o algo los sistemas de seguridad de este vehículo van a prevenir esos accidentes e incluso en autopista o condiciones de tráfico denso como estamos ahora puedes simplemente poner que el auto se conduzca de manera semi autónomo hasta cierta lugar hay versiones incluso de clase s que van a poder llegar hasta un nivel de autonomía nivel 4 que casi casi se van a manejar solos y no precisamente para eliminar al conductor sino más bien justo para dar esta mejor experiencia de ser trasladado de un lugar a otro ahora esto no quiere decir que el coche sea lento no 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 por el contrario este es un auto que realmente despega de 0 a 100 en alrededor de 5 segundos y se siente esa potencia cuando vas tranquilo es muy progresiva la aceleración nunca sientes que le hace falta potencia pero si en algún motivo por situación de emergencia o algo hay que hacer una aceleración brusca el auto tiene todo para hacer esa conducción y hacer ese despegue inmediato entonces tienes desempeño tienes confort tienes realmente todo que le falta a este auto del lado del conductor debo mencionar que hay un par de detalles primero que nada si me gustaría que se pudiera la suspensión adaptativa elevar más porque siendo este un auto tan largo recordemos que está la versión con la la el cuerpo largo si pega en los topes de la ciudad de méxico lo cual pues no esperas de un coche de este precio entonces creo que hay un modo para que la suspensión de aire se eleve todavía más ayudaría mucho al nivel de confort incluso una idea que audi a 8 incorpora en algunos de sus modelos es que puede levantar la carrocería tanto que parece una lluvia al momento de subirte y después baja por temas aerodinámicos esa idea me gusta mucho para este vehículo la otra parte no es precisamente un punto malo porque aquí depende mucho de la opinión de cada persona pero este coche realmente es muy sobrio por fuera no tiene mucho chiste no tiene no es muy llamativo es más colores hay cinco colores y todos son escala de grises así que no es como que puedas expresarte mucho en ese caso creo que un BMW serie 7 es un auto más llamativo para aquella persona que quiere hacer más un entrada un poco más como decirlo un poco más imponente el serie 7 sin lugar a dudas se distingue más entre la multitud que el clase s y por otro lado está el tema de que este auto trae prácticamente todo y creo yo que este es el mejor auto de lujo en su categoría pero hay detalles tecnológicos que el audi a 8 incorpora de una mejor manera como por ejemplo el tema del control de las cortinas y todo eso por medio de la tablet aquí hay que opcionarlo el 8 ya lo trae de serie a un precio un poco más contenido un último detalle que me gustaría que se le añadiera este vehículo va a sonar como una payasada pero cuando ya tienes todo en un auto se puede pedir más no el detalle que me hace falta es que las puertas tengan un cierre automático porque porque la jaladera para poder jalar la puerta justo y cerrarla queda muy muy lejos cuando abre las puertas casi a su totalidad de hecho las puertas traseras es muy difícil tienes que estirarte muchísimo para tratar de alcanzarla entonces entiendo tal vez si el chofer justo está encargando de cerrar la puerta está perfecto pero un botón tipo como lo hacen los de rolls royce o tesla que pudiera automatizar la acción de cerrar la puerta ayudaría muchísimo el tema de lujo y confort pero bueno se vale pedir más cuando ya lo tienes todo y si hablamos de conducción si tú te quieres comprar un limusín de esta categoría para conducirlo creo que BMW X7 sin lugar a dudas es el vehículo que tiene mejor conducción dentro de su segmento el más lujoso y en el que prefiero que me transporten allá atrás si debe ser sin lugar a dudas el clase S pero aquí sí para gustos colores no en el clase es el clase ese negro blanco gris 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 o gris oscuro así que lo tienen ese es el inigualable Mercedes Benz clase S una disculpa por la lluvia y los pájaros pero por más que queremos no podemos controlar la naturaleza pero tal vez tú sí por eso tienes uno de estos vehículos y si es así dime qué opinas acerca de este increíble auto me encantaría saberlo abajo en los comentarios así como también verlos suscritos autodinámico para que nosotros sigamos haciendo más de estos vídeos cada semana mi nombre es Gabo Salazar muchas gracias a Offroad México por permitirnos usar sus instalaciones y yo los veo en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!